Obama y Donald Trump y Biden, todos me elogiaron a mí y a mi trabajo. ¿Estaban mintiendo? Media hora después habló la Fiscalía. Hubo asesinatos, traficantes que se convirtieron en políticos y políticos en narcos. Y se hizo un narcoestado. Afuera y dentro de la sala, hondureños reaccionaron. ¿Cuál va a ser el impacto de esta sentencia en Honduras? Que es un precedente muy importante para que los presidentes de nuestros países, de América Latina, se vean reflejados en eso. En Honduras queda la duda de si este juicio fue justo realmente. Antes de esta sentencia, envió un mensaje a su familia. Yo estoy más fortalecido que nunca. Que Dios no nos va a poner pruebas que no.